Dolor de codo pero no practicas tenis, golf ni pádel. Además has quitado tu actividad de impacto que te gustaba. Has tenido que quitar o reducir el entrenamiento de fuerza porque te dolía también en la zona tendinosa. Y claro, has ido al especialista y te han dicho que tienes inflamación dentro de la vaina tendinosa. Le han puesto el apellido de codo de tenista o codo de golfista. Es posible que no hayas recibido una buena valoración, ya que tenemos que tener en cuenta que si el dolor no mejora en X meses, a lo mejor no se han tenido en cuenta estructuras adyacentes como por ejemplo son las cervicales o el hombro. Somos un sistema complejo, sí, pero además tenemos que pensar qué está pasando y qué hay en el codo. Un montón de mecanoreceptores, tanto en cápsulas articulares y una rica inervación que esto puede ser principalmente el generador de ese dolor tan agudo. Hoy te muestro un caso real donde en tan solo una sesión mejoramos el dolor percibido del codo un montón. Solo esa posición te duele, ¿no? ¿No cambia, no? ¿Antes de cuánto era? Te podías hacer con un 6 o un 7 y ahora puedes un 3 o un 1. Vale, ha bajado bastante, perfecto. Mime intensidad. Vale. El hecho de carga, yo ya me estoy tirando aquí. Vale. Cuéntame. No tengo que ponerse ningún vaya. ¿Cero? Cero. Todos estos temas te espero en este cursazo. Última plaza para Málaga y última plaza para Barcelona. Yo ya si te voy a girar. Ahora. Vamos. Gracias.